Nuestra historia, invento de amor Cuando vende a las estrellas, nos juramos de amor Te doy gracias a la vida por acercarla a mi Eres mi princesa y reina de mi corazón Esta es nuestra historia, invento de amor Cuando vende a las estrellas, nos juramos de amor Esta es nuestra historia, invento de amor Estaremos juntos, amor, hasta la eternidad Y en nuestro pacto de amor Esta es nuestra historia, invento de amor Mi amor es lo más bello que pudo existir Te doy gracias a la vida por acercarla a mi Eres mi princesa y reina de mi corazón Esta es nuestra historia, invento de amor Cuando vende a las estrellas, nos juramos de amor Estaremos juntos, amor, hasta la eternidad Y en nuestro pacto de amor Estaremos juntos, amor, hasta la eternidad Gracias por ver el video.